Esta noche, Nochebuena, mañana no sé, pero me voy a emborrachar, o sea, el mercado está espectacular, por fin, por fin hacemos ese, esa paraiña rebote, vamos a ver dónde para, pero, de momento, en ciertas entradas clave, ha tocado, ha hecho el primer toquecito ahí, magia, magia potagia, así que, bien, bien, muy bien, va a ir más abajo, eso yo creo, personalmente, yo no sé los demás lo que opináis, pero yo creo que todavía tiene que bajar un poquito, vamos a ver hasta dónde, que no corra demasiada sangre, pero que sea lo lógico y normal, porque nos toca hacer un pequeño descanso, así que, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder un montón de cosas chulas, un montón, pues hay peticiones además, las de hoy, fijaros que creo que son super equilibradas, creo que a todos os pueden interesar. ¿Qué está pasando con IoTX? Dios mío, pues que muchas veces se dispara y IoTX también es así, o sea, y también hay que entenderla. No ha ido al psicólogo mucho últimamente y ha dicho, venga, pum, para arriba, exploto, y ha explotado. Pero bueno, de momento Bitcoin, pues haciendo un retroceso guay. A ver, también hay que tener en cuenta, pues que esta última hora, esta última vela de, pues es una hora, ¿vale? Todo esto, o sea, que es una hora nada más. Nos faltan tres horas para ver el cierre. Son cuatro horas, en una hora, bueno, aquí tenemos de este toque, este toque, tenemos aquí un apoyo. Pero lo que no sé si unimos los mínimos, yo creo que me parece que tiene que bajar más abajo. Tampoco lo veo interesante, ¿vale? De momento, es decir, vamos a ver cómo para, dónde para. En RSI no le veo, porque lo que necesitamos es algo que nos diga, pues nos vamos para arriba por aquí. Pero aquí no lo veo. Y desde más anteriormente, bueno, puede falsear un poco, ¿no? Porque ya lleva a lo suyo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si esta de mínimos pudiera ser válida. Puede ser, ¿vale? Y pues tuviera que tocar aquí, aquí. Aquí tenemos una zona de confluencia, es una zona interesante de la mitad, la línea de tendencia, esta otra línea de tendencia, que rebotas en esta, estaría bastante bien. Pero bueno, yo creo, y me gustaría, y creo que es deseable, ¿vale? Que viniese un poquito más abajo, ¿vale? Por lo menos aquí a la zona de 63.8, donde estuvo esta resistencia. Pero bueno, ¿qué pasa? Que muchas veces ya lo sabemos, hay que ir un poquito más arriba hacia el último punto. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque como hay muchas compras en la zona, enseguida rebota y dice, y vas, y no compras. Entonces, ¿por qué dije yo? Entonces, ahí va, esta, aquí, clavadito. Resistencia, máximo relativo, bueno, máximo histórico anterior que hubo, ¿vale? Importantísimo. Y de momento, ha sido tocar justo ese precio y hacer bang para arriba otra vez. Si esa es la buena, cojonudo, la hemos clavado. Si es más abajo, un poquito mejor, porque clavaríamos algo mal, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No siempre se puede clavar todo lo que uno quiere. Qué raro ha sonado eso. Bien. Entonces, bueno, Bitcoin haciendo una pequeña corrección. Vamos a ver en diario cómo está la cosa. Depende de cómo cierra. Vamos a ver cómo cierra, ¿vale? Pero bueno, me gustaría que cerrase una vela hasta aquí, luego cayese aquí y después ya rebotase. Pero como está muy fuerte, está muy fuerte, bien por el volumen, ¿vale? Porque era algo importante. Que ya sabéis que yo siempre reclamo, ¿no? Que haya volumen. Hoy es miércoles, el fin de semana bajito, lunes estuvo muy bien, martes, miércoles muy bien, aunque sea rojo, no importa. No importa que sea rojo, el rojo lo único que dice es que el precio ha bajado, ¿vale? Pero es un volumen de intercambio interesante y va a terminar más interesante todavía. Así que, bueno, guay. Si corre un poquito de sangre estaría bastante bien. No lo siento por los nuevos, pero tienen que pagar el pato. Igual que cuando todos hemos sido nuevos, vamos a pagar el pato. Vamos a poner aquí en verde, que me gusta más. Y a veces en rojo depende, según me da. Pero de momento me gusta más lo verde. No he estado hablando de política, ¿eh? Pero vamos, verde o rojo tiene lo suyo, ¿eh? Bien. A ver cómo termina la vela. De momento es una vela negativa. Podría tener mañana incluso día rojo. Pero si cerrase por encima del cierre de esta mecha, tampoco sería tan negativo. ¿Vale? Pero, dicho esto, ostras, es que en una hora fijaros cómo estamos. Mirado en la que ha venido aquí, se ha recuperado, ¿vale? Y ahora en estos dos minutos pues está tirando hacia arriba. O sea, ¿ha llegado a la parte inferior de sobreventa? No. Con lo cual probablemente necesite llegar abajo. Así que, bueno, vamos a decirle, por favor, por favor, entra con el capote y bájate más. Pero no lo sabemos, ¿vale? Ethereum. Pues a ver si me carga Ethereum o me carga lo que quiere. Vale, me carga Ethereum contra el euro. Que yo creo que contra el euro lo ve poca gente. Pero bueno, está bastante bien. Dijimos, ¿recordáis que decíamos que estamos en esta historieta? Pues lo que le toca, pues si le toca arriba, pues irse abajo. Y es que, y lo vamos a ver enseguida, porque lo tengo aquí. Si no se me ha cambiado mucho esto, parece con Ethereum, no. Aquí, parece contra el dólar. Aquí. Aquí. Ahora vamos a ver Ethereum contra el Bitcoin, no os preocupéis. No, contra el dólar, no. Aquí, en esta otra. Tengo yo aquí mis Ethereum. Entonces, en este canal que dibujábamos, es un canal ya que lleva tiempo, ¿vale? Que no es un canal nuevo. Empezó aquí, ahora que yo de 30 de septiembre. O sea, que ha estado aquí pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pues si lo cumple y vuelve a cumplir con él, pues le toca tocar la parte inferior. A lo mejor ya da por tocado, porque se ha acercado mucho, 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 mucho. No lo sé. Esta noche, si hay sangre, pues bajará. Y si no hay más sangre, pues mira, vale, pues aquí me vale. O mañana tendremos otra vela roja y seguimos para abajo. En diario, tocaría vela roja. ¿Vale? Pero bueno, si cerrarse así. Pero ya veremos. O sea, de momento. Importante, porque veis este cierre diario ha venido a tocar en él y está rebotando un poquito, pero hasta que no cierre la vela no podemos terminar de decirlo. Y yo personalmente, hasta la 1 de la madrugada, no me voy a quedar para ver cómo cierra la vela. Eso me da igual. Yo ya tengo mis compras preparadas y las ventas de las compras que he hecho, hechas. Así que, los deberes hechos. Si te vas a la cama, mañana te levantas con una sorpresa. Alegría, alegría. No es Navidad todavía, pero alegría, alegría. Bien. Estos son los dos principales kiptos del mercado, pero habéis hecho varias peticiones, entre ellas, que ha hecho todo el mundo y que todo el mundo quiere ver. ¡Cardano! ¡Cardano! ¡Cardano me la toca con la mano! Porque fijaros lo que está haciendo el cabroncete. ¿Vale? Ha dicho, venga, que sí, que sí. Y luego, ¡ay, que no, que no! Vamos a ver si rebota, si no rebota o qué hace. Pero la vela es un poquito fea. ¿Vale? Vamos a quitar un poquito, que no se vea todo esto. Pero lo veis, ¿verdad? La vela está, de momento, abrazando la vela a diario a esta vela. Con lo cual, no es bonito, porque, bueno, mañana podría ser una vela roja. No tiene por ser una gran vela roja. Puede venirse a apoyarse aquí a la zona de 2.206 y luego rebotar. Ha intentado rebotar. ¿Vale? Pues si lo vemos aquí en... Bueno, a ver. No se ve tan bien, pero bueno, aquí es que... Bueno, a ver. Venga. Ahí. ¿Veis cómo ha caído? Ha intentado rebotar. Ha estado rebotando inclusive más, a 2.15 o por ahí. Pero al final se ha deshecho. Ahora vamos a ver si esta vela, siguiente vela horaria, pues le dice, venga, venga, vamos a empezar a subir. Está tonto, ¿vale? Está carga tonto. Entonces ha intentado, pues fijaros, en una hora, casi, casi 200. Media de 100 de momento, el cierre. Y parece que quiere intentar ahí. Estoy vivo, estoy vivo, pero puede ser que haga, o no, estoy muerto, estoy muerto. Entonces venga la de 200 a los 2.067, pues los 2.07 para tener, no, ¿sabes? Para no ajustar tanto. Y por la parte superior, pues bueno, si se da la vuelta, pues fantástico, pero tiene una resistencia en 2.16. O sea que, vamos a ver cómo se le toma. Y una más fuerte aquí, en 2.2, 2.1, no he hecho. O sea que toda esta zona de cierres, toda esta zona de cierres, eso en una hora, ¿vale? Es una cosa pequeñita, tampoco es importante. Pero si de esta zona rebota, que es muy posible porque tenía estos mínimos, ¿vale? Aquí tenemos una zona de posible soporte, que ahora es resistencia. ¿Veis? Tocó y se fue para abajo, pues, pero hasta el cierre del día no podemos verlo, ¿vale? Y además esto es una hora, tampoco hay que volverse muy locos. Pero en 4 horas, que es más, importante, ¿vale? Tenemos que esperar el cierre de la vela, porque si nos cierra una vela y martillo ahí empieza a subir, a subir, a subir, a subir, podría ser muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Bueno, y mañana, pues, tener un día de hacer una V, pim, pam, tómala, casitos. No sé, no sé qué es lo que querrá hacer. Ahora bien, si esto hace así y luego mañana empieza a subir, a subir, a subir, y pasa o sube y hace así, y hace un hombro y luego hace... Uy, madre mía, ya estoy yo adelantado de demasiadas cosas. Qué tonterías digo. Pero bueno, fijaros cómo 4 horas, que ya empieza a ser importante, ha clavado el alfiler y se ha venido a pasar... Bueno, ha estado casi, casi, casi aquí abajo, ¿vale? En el RSI, en nuestro Alerts, ha pasado por debajo de la línea verde y enseguida empezaba a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Ya lo he dicho, es que lo he estado viendo, lo he estado mirando y he dicho... Mmm, porque tengo un poquito ahí, está cardano. Digo, a ver si nos hace el favor de subir y de una vez despertar. Por lo menos ha despertado, que eso ya es algo. Ahora ya si podemos coger beneficios, ya sería la pera limonera. Pero bueno, sí que nos da una oportunidad de intentar mejorar la posición, ¿vale? Eso sí, eso sí. Vamos a ver si de verdad luego cumple el cabrón CT. Entonces, ahora mismo, cardano, que todos queréis saber un poquito. Veis que está en la zona de resistencia o de soporte, aquí. Vamos a tirarla aquí. Vamos al cierre, mejor al cierre. Paso, ¿vale? Entonces, aquí fue una zona con mogollón de toques, aquí otro toque, aquí mogollón, aquí mogollón, 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 aquí fue resistencia. Con lo cual, si cierra por encima, podría ser soporte. Si la pierde, mal rollito, porque ya nos vendríamos a la zona de 202, 204, ¿vale? Todas estas, veis que aquí hizo techos, aquí también, pues esa zona podría ser la siguiente. Que es donde está más o menos la medida de 100. En cuatro horas. Ya veremos. Por arriba, por arriba tiene que batir la zona ahora mismo, ahora, a día de hoy. Después de haber perdido toda esta zona, sería interesante venirse a la zona de 202. Es la zona más interesante, ¿vale? Este máximo cae aquí, este cae aquí, pan, pan. Con este apoyo que hay aquí, pues eso, el día que venís arriba, seguramente tocará, volverá a caer, volverá a seguir subiendo. Si va hacia arriba, claro. Eso depende también de nuestro querido amigo, el Bitcoin. ¿Qué más tenemos por aquí? Sergio, que ayer me decía, Litecoin, ¿cómo está Litecoin? ¿Qué objetivos tiene Litecoin? Pues bueno, pues vamos a ver Litecoin. No un análisis más profundo de Cardano, porque como es Tardano, como decía aquel, pues tranquilidad, paciencia y Cardano es tiempo, nada más. Bueno, es que Litecoin se lanzó aquí a la batalla, vamos a ponerlo en diario. Dentro de esta zona de mínimos que, bueno, pues si cumple aquí, ha pasado perfectamente los máximos. Vamos a ver. Y podría generarse un canalillo, ¿veis? Como de esta zona, inclusive, si le echamos para atrás, aquí se apoyó. Resistencia, vamos a ponerlo a eso, a ver. Ahí, desde aquí. Vale, toque aquí, toque aquí, toque aquí, toque aquí. De momento el cierre, bien. Puedes seguir subiendo, o sea, que tengas aquí una línea de tendencia, no quiere decir que no puedas seguir subiendo, porque no todo es líneas de tendencia. Ahora bien, eso sí, si este canal más o menos se cumple, pues oye, está un poquito raro este canal, ¿no? Aquí debajo, este real, en realidad vas a aquí, va a tipo trompeta abriéndose. Pero es importante la zona horizontal. Vamos a cerrar esta zona horizontal, porque está muy amplia. Vamos a cerrarla ahí, más o menos ahí. Esto que era una resistencia, ¿veis? Vamos a quitar primero esta línea, vamos a quitarla de aquí, que ya no pinta nada. Esta zona de resistencia la convertimos en una zona de soporte, que es ahora mismo lo que tiene. Y después de haber tocado aquí, aquí, aquí apoyarse cuando subió hasta arriba, aquí haber sido una resistencia importante una y dos veces, lo natural es que después de tocarse venga y se apoye aquí, haciendo banderita, haciendo lo que le dé la gana, ¿vale? Pero que vaya cayendo a reposar para luego seguir. Estas subidas tan potentes, lo que puede deparar es caídas potentes. Entonces, bueno, de momento estamos en una sobreventa bastante importante. Para mí, ha hecho lo que tenía que hacer de momento en este movimiento. Siguiente opción de compra la tendríamos en la zona de 2.35 a 2.40, más o menos, ¿vale? Si alguien quiere posicionarse un poquito más arriba, pues un poquito más arriba, a partir de 2.50 a 2.51 es perfectamente probable. Pero bueno, poco más. Soporte tenemos en línea de tendencia, soporte horizontal lo tenemos aquí. Ya está, resistencia tenemos una muy clara aquí y la siguiente aquí, en la zona de 310. ¿Ha intentado irse a por ella? Sí, sí, pero es que es tris. Entonces, vamos a ponerlo aquí, que es este cierre que hay aquí. Y vamos a ponerlo como también resistencia, ¿vale? Vamos a vestirlo, vamos a ir vistiéndolo, para ir viendo con el tiempo donde en un momento dado tiene que parar. De todas formas, a mí me extrañaría que pasase de donde está. Porque lo que sí tiene Litecoin muy claro es la sobrecompra. ¿Vale? Sobrecompra, boom. Sobrecompra, pum. Sobrecompra, pum. Sobrecompra, pum. ¿Vale? Hay veces que sí, que te hace aquí un poquito a las 12.13. ¿Vale? Como hizo aquí, de aquí a aquí. Pero esta subida es pequeñita. Lo importante es la caída y la subida. Pero después lo que más me importa a mí es esto. Ras, para abajo, ¿vale? Igual que aquí hizo un punto suyo máximo. Ras, para abajo. Ras. O sea, no os volváis muy locos. Lo que ha hecho, lo ha hecho. Yo personalmente lo que tenía lo he vendido. Y ahora esperar a que caiga bien en la zona de soporte. O bien que me diga que se viene otra vez aquí a este punto. Ya está, no hay más. Para mí el trabajo está hecho. Que luego resulta que se viene a la zona de resistencia. No importa si después caerá. O sea, esto es así. Y OTX. Lo tenemos por aquí, yo creo. Además, OTX ha cumplido. Ha cumplido con lo que vimos en verano. Subiendo hoy una barbaridad. ¿Vale? Bueno, pues tenía un TP1 que marcamos en agosto. ¿Qué pasa? Claro, que evidentemente una subida de este tipo no lo haces en agosto o a septiembre. Lo haces, pues, ha tenido que consolidar toda esta zona. Recoger dinerito. Y salir disparado una y dos veces. Tremendo. Además, a ver, vamos a traernoslo para acá. De momento bien, pero... Y luego esta corrección que tuvo aquí. Tan potente. Que nos daba pistas. Posiblemente es posible que cierre hoy por ahí en la zona de 0.18. Si yo le tiro un FIBO, fijaros como el TP1 de este retroceso nos está diciendo. Eh, en local he cumplido mi objetivo. Soy un crack. ¿Vale? Vamos a marcarlo como TP1. Pero le vamos a poner aquí el local. Porque este otro que hay aquí, en realidad es el global, porque es el del movimiento grande. ¿Vale? Esa de este movimiento que hizo. No quiere decir que este movimiento sea pequeño, no. De verdad, en realidad es enorme, pero es el último, el más... Menos tiempo ha pasado, ¿vale? Este está mucho más consolidado. ¿Vale? Con lo cual, me fío más de este TP que de este. Está claro. ¿Vale? Más tiempo. Entonces, bueno, está bastante, bastante bien. Ha cumplido muy bien. A partir de aquí, ojo, cuidado, porque ya sabéis cómo se las gasta. Ahora puede aburrir a las moscas aquí. Depende de cómo esté. Pero ha habido muchísimo volumen. Ha habido un tirón brutal. Es tremendo, un 80%. Y contra el Bitcoin igual, 80%. O sea, o más. Ha sido... Vamos a ver. Y OTX, ¿dónde estás? A ver. Y OTX, 83%. Es decir, un poquito más contra el Bitcoin. O sea, que ha sido... Ha sido tremendo. Y yo creo que todavía puede dar un poquito de juego. Vamos a ver cómo se comportan los próximos días. Pero igual, lo dicho, ¿vale? Igual que puede hacer, igual que hizo aquí, esta supervela y luego esta otra. Mañana puede hacer una vela verde perfectamente. E ir a sentarse... Intentar asentarse en la zona superior del TP1 global. En la zona de los 0,21. Pero después ya sabéis que puede hacer exactamente lo mismo que hizo aquí. Consolidar. Y luego ya, Dios dirá, en un futuro. Veremos a ver... Vamos a ver cómo reacciona mañana y pasado. Esto es importante. Digo mañana y pasado porque, claro, mañana, jueves, pasas, viernes y luego llega el fin de semana. Y las cosas son diferentes los fines de semana. Yo creo que bebemos mucho y bebemos las cosas distintas. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Será Diego Javier. Pide XRP. Repel. Sigue en su senda subidista. Lo que pasa es que hoy está tocando Bitcoin en un techo. Y bueno, pues él igual. Me da igual. Nada más. Tiene un objetivo clarísimo que son los 1,38. Y mientras no los pase, pues no vamos a ningún lado. Ya está. Su camino está muy bien marcado. Lo está cumpliendo a la perfección. Además, acumulando. Fijaros que aquí tengo una zona que bajó el volumen. Ahora, de repente, ha vuelto a subir. Aunque es irregular, pero ha vuelto a subir. Vamos a ver. Primero, ¿dónde termina? Después de estas dos velas. Estas dos velas rojas. A lo mejor termina en la EMA 20. Y luego vuelve a tirar hacia arriba. De donde estamos hasta la zona objetivo todavía nos queda un 12%, 13%. Vamos a ver cuál es la caída, cuál es el retroceso que tiene ahora para seguir. Pero de ahí, poco más. Es decir, de toda esta zona de retroceso también podemos medir. Aquí tenemos un TP1 justo. Además, fíjate cómo coincide con esta zona de resistencias. Tenemos aquí la resistencia clavadita. Desde la subida, donde tocó. Tocó una vez, tocó otra vez. Tocó otra vez. Zona de resistencia. Pues justo coincide con este TP1 local. Y ya después se nos va a 2.20 más o menos. 2.20, 2.30 prácticamente en el TP2. Yo me fío más de los TP1. Primero vamos a marcarlo. Vamos a dejarlo marcado. A ver si un día esto nos da la alegría. Y de una vez termina de... Sobre todo que le dejen en paz y ya está. Pero ya sabéis que yo soy anti-ripple. Si nos da dinero, pues habrá que invertir en él. Si es lo que hay. Al final no es una cuestión de... Me gusta más, me gusta menos. Me cae mejor el de Stellar. Sí. Este es su antihéroe. Pero es que me da más dinero Ripple que Stellar. Con lo cual, eso es lo que manda el mercado. Esa es la realidad. Eso en cuanto a Ripple. Tiene un soporte bastante claro en 1.02. Y uno mucho mejor todavía en 0.90. Pero no creo que llegue la sangre al río. No es el que haya una hecatombe. Pero como lo ha dicho, 1.39. Más o menos 1.39. 1.40. Es el objetivo que tiene que batir para poder ir a STP1. Si no, no va a hacer nada. Esther pide... ¡Oh, GN! ¡Dios mío! Me gusta o GN. Me gusta o GN. Está verde además hoy. Ha estado bastante más verde, evidentemente. Ha estado súper guay. Pero, pero... Objetivo. Pues le pasa un poco como a Ripple, ¿no? Tiene que llegar a los 1.38. Aquí le vamos a ponerlo... Con un disparito aquí. ¡Pam! Esa es su primera resistencia importante. Pero, pero... De momento, la estructura que tiene es buena. ¿Vale? No solamente porque ya ha hecho un suelo, dos suelos... Y aquí tiene un montón de cruces, ¿vale? Sino porque, bueno... Desde... A ver... A ver... Me equivoco yo aquí. Y no toco la que tengo que tocar. Aquí. ¿Vale? Igual que hizo lo propio anteriormente. Ahora lo ha hecho también. Vamos a bajarle ahí. Que toque dos velas. Una y dos. Tenemos un toque ahí. Vamos ahí a la mecha. Hay que apoyar en esta otra. Porque quiero que toque aquí. Toque, toque, toque. ¿Vale? Entonces vemos cómo lo ha pasado. Ha hecho el pullback. Y ha salido hacia arriba. Ya está. A partir de aquí, todos los cruces de medias que empiezan a haber. ¿Veis cómo ya el AEMA 20... Bueno, ahora parece que ya nos marcó el cruce verde. Y se fue todo para arriba. La EMA 20 está cruzando la de 100. Y la de 200. Ahora, la 50. Que la tenemos aquí en moradito. Tiene que ir a por la 100 y a por la 200. Y cruzarla. Si ya mandarlo to the moon. Y que comamos perdices ya directamente. Sin ser felices. ¿Vale? No hace falta ser feliz. Pero sí hace falta comer perdices. Porque, bueno... Molan más. Así que... Aunque ahora esté retrocediendo. Porque Bitcoin está haciendo esa corrección que tiene que hacer. Pues... Todas contra el dólar les pasará algo parecido. Y aún así, fijaros cómo está resistencia. Igual que Litecoin. Igual que Link. Parece tan mejor que el resto que tienen alrededor. Pues, oye... Un respeto. Un respeto a los mayores que tienen ahí. Una buena chicha. Luego, fijaros cómo... A pesar de haber caído todo esto. Y el día de ayer haber caído. Cómo todavía está por encima de nuestra línea roja. O sea, que estamos creciendo aún. ¿Vale? Y aquí sigue hacia arriba. Así que, bueno... Si Bitcoin mañana nos dice... Venga, vamos a hacer un día verde. Pues posiblemente este también lo tenga. Y si Bitcoin no lo tiene... Posiblemente este tampoco. Así que dependemos de Bitcoin. Pues como el Messi de Barça. Ah, no. Que ya no está. No, bueno. Pues como... Yo qué sé. Madrid de Ronaldo. Que tampoco está. Joder. Me estoy haciendo mayor. Bueno. OGN. Fuera. Ripple fuera. IOTX. Litecoin. Cardano. Lo hemos visto. ¡Uy! Romina. Romina me pide Tita. Vamos a ver. Venga. A ver dónde tenemos a... La señora Tita. Aquí está. Está bajando un 8,92%. Y muy rico. Y ahora os diré por qué. Bueno, decíamos que Tita tenía que llegar a tocar aquí. Tocar y es la zona que tiene que pasar. Si no la pasa, ¿dónde viene? Pues o sea, apoya en alguna de las zonas que tiene aquí con esos soportes. En principio, la zona de 6,9 debería ser bueno. Vale. Vamos a ponerle aquí un disparito aquí. ¡Pam! ¿Veis este máximo que hizo aquí? Como zona, ¿vale? No como punto exacto. Podría ser bueno donde apoyarse. Si no encuentra soporte aquí, se vendrá a la línea de tendencia. Si viene a la línea de tendencia, buy, buy, buy. All in. All in. ¿Vale? Toque aquí es all in. De hecho, yo la quiero vigilar en los próximos minutos porque caída ahí es all in. Nada más. Objetivo. La ruptura de esta línea que llevamos. Fijaos que aquí, ¿cómo se apoyó? Aquí se volvió a apoyar. Aquí fue resistencia, resistencia, resistencia. Aquí la pasó, pero fue una falsa salida. Resistencia, resistencia. O sea, cuando la rompa, va a decir ¡ay! ¡Pum! ¿Y dónde se nos va a ir? Pues se nos tiene que venir como mínimo a estos máximos. De los nueve y pico, nueve siete. Además coincide con toda esta zona de máximos. ¿Vale? Donde estamos ahora hasta los nueve y medio que estamos hablando de Jope. A ver si me deja hacer la medición. De un 32%. Casi nada, ¿vale? A 9,45. 32,89. O sea, es un buen pellizco. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener paciencia porque está alcista. O sea, está dentro de una estructura alcista. Lo único que tiene que hacer es seguir consolidando, coger dinerito. Y bueno, pues ahora mismo está cargando el TIDA Chinas. No hay más. Objetivo S. ¿Vale? Por debajo soporte lo tenemos aquí. Y inclusive podríamos... Vamos a tirar otra línea porque es que yo no sé por qué tiré esta línea así. No lo tengo yo muy claro. Ah, vale. Porque estaba con el logarítmico. Vale. Entonces, sí. Perfecto. Está clavadito, clavadito. 5,8 más o menos. 5,8 con la angulación que ha tenido anteriormente. 6, a lo mejor. Esta zona de mínimos aquí. Pero bueno, de momento, esta zona debería servir como soporte. Si no, se viene a la línea. Aunque no sé que la media de 50 lo pare, que también puede ser. Pero veis que la media de 50 no la suele respetar mucho. Veis como siempre está tonteando con ella. La pierde. La vuelve a perder con bastante margen. Entonces, si la pierde con bastante margen, ya se nos viene prácticamente a tocar a la línea de tendencia. ¿Qué pasa? Que aquí hay un poquito de psicología. Si yo pierdo y no puedo con la de 50 y bajo a bajo, mucha gente va a estar comprando justo en la línea. Pues hay que comprar un poquito más arriba. Con lo cual, la zona de 6, vuelvo a insistir, creo que es suficientemente buena como para que no te pille mal. Y luego, aparte, Tita contra el Bitcoin, que me está fastidiando la compra que nos hizo esta mañana. Pues sí se me ha hecho. Ya tengo tres compritas. Una, dos y tres. Y bueno, pues ahora la voy a dejar respirar. A ver qué narices hace. ¿Vale? Porque nos puede hacer la jodida otro doble solo aquí. Pam, pam. Y bueno, pues no pasa nada. Pues compraré más abajo. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí está. Una vez se gana y otra vez se pierde. Bueno, de momento, mientras tú lo vendas, no pierde nada. Lo que tienes es un valor que vale un poco menos. Ya subirá, ya. Ya subirá. Bien. Uh, notificación. Bitcoin is down 3,76% en la última hora. Uh, oh, oh. Como mola. Vamos a ir para atrás. Vamos a ver cómo está Bitcoin. Ole, ole, ole. Bueno, de momento, ole. Donde hemos dicho, ¿no? Donde acabamos de decir. Las tres marías, pum. Toque ahí. Hoy, 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 si se va para abajo, hago un sorteo. Fijaros lo que os digo. Si se va más para abajo, hago un sorteo. De lo bueno. De lo bueno, bueno, bueno. Bien. ¿Qué más nos queda, Batita? Bueno, pues eso. Línea de tendencia. Por arriba, una vez que rompa, para empezar estos máximos de aquí, en la zona de 9,5. ¿Vale? Eh, y luego nos queda, Hmeta, nos ha pedido Ethereum contra el Bitcoin. Ja, 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 ja. Esta es la madre de muchas... Hay algo, eran, con lo bien que ibas a tocar el TP1 y ahora se está yendo para abajo. Eh, Bitcoin... Ethereum, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tendrían? ETH contra Bitcoin, claro. ETH... Pues aquí no lo tengo. Lo tengo aquí. Ya verás. BTCUSD... Este no es. Ay, qué bien que se va más abajo. Ay, cómo mala. Ethereum rompiendo el canal. Ay, que no me puedo creer. Aquí. Ethereum Bitcoin subiendo. ¿Por qué? Porque como está cayendo tanto Bitcoin, pero Ethereum no está cayendo tanto, pues guay. Entonces, mira cómo sube. Objetivos. De momento he hecho una zona de consolidación aquí. Eh, aquí también nos ha hecho un poquito el tonto. Eh, pero, eh, necesita pasar la zona de... Mmm, vamos a ver que no lo tengo aquí marcado. Qué raro. Eso es muy raro, la zona de 52 de Ethereum, ¿vale? Aquí. ¿Veis estos picos? Como toca aquí, toca aquí, toca aquí, toca aquí. Aquí no se llega a apoyar. Aquí sí, ¿vale? Entonces estamos en la zona de 51.09. Cuando toque, vamos a ver qué es lo que pasa. Si rompe hacia arriba y se apoya y sigue bien. Si no, pues irá para abajo. Pero depende de lo que haga Bitcoin contra el euro. Si ahora, o sea, contra el dólar. Si ahora nos da Bitcoin unos días de respiro y le da por bajar. Bueno, de momento, fijaros cómo ha tocado. Toque, 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 toque. Esta línea de tendencia ha tocado y parece que quiere rebotar. Perfecto. Fantástico. ¿Vale? Yo sé que hay mucha gente que está diciendo, ¡ay, Dios mío, ahora Bitcoin lo que ha hecho! No pasa nada. Relajaros. Ahora, relájate. Si no estás en futuro, no has metido mal de la cuenta, etcétera, etcétera, relájate. Ya subirá. Punto. ¿Me ves nervioso? No, no pasa nada. Relax. Y si baja aquí, mejor. Pero no lo veo. No lo veo. De momento, fijaros qué bien. Técnicamente, como ha... Joder, para una vez en mi vida, de momento, he dibujado bien. Porque ha llegado aquí, ha rebotado. Ha llegado aquí, ha rebotado. Ahora ha llegado aquí. Y rebota. O sea, yo no sé. Al final voy a ser bueno dibujando y todo, ¿eh? No me lo creo ni yo. En fin. Bitcoin está bien. Cuatro horas está mejor todavía. Mira, fijaros. Esto es importante. ¿Veis por qué siempre digo que hay que comprar un poquito más arriba de lo que es el soporte y un poquito más abajo de la resistencia? Fijaros. Gente, ¿cómo hubiera estado aquí comprando en 62.641? Pues adiós. Pero, sin embargo, si hubiera comprado en 62.857, pues sí hubiera entrado. Hay que tener muy en cuenta esas pequeñas cositas. Vale. ETH, vamos a ver ETH, BTC, porque es interesante. Veamos ahora cómo sube Bitcoin, se recupera y está un poquito abajo. Estamos en... Vamos a verlo en diario porque en cuatro horas no nos dice tampoco demasiado. Tenemos aquí el gran dragón. Tenemos una zona bastante decente. De soporte. Este es... ETH contra Bitcoin es un contraindicador, ¿vale? Cuando el mercado de Bitcoin va bien y tal, pues esto ya sabéis lo que hace. Y cuando el mercado de Bitcoin va mal, pues hace todo lo contrario. Entonces, bueno, muchas veces nos sirve de contraindicador. Pero, dicho esto, en estos días o muy a menudo yo digo que ETH muchas veces nos indica el camino, ¿no? Nos dice, estamos yendo hacia este punto. ¿Por qué? Porque él se adelanta y Bitcoin luego va detrás. Y es verdad que pasa mucho. Por eso tenemos estas subidas. Cuando Ethereum se adelanta a Bitcoin, empieza a hacer estas subidas. Es un alerta. En red, BTC, cruce, tal, tal, tal. Mira, qué bien. Nada más. Ahora mismo, objetivos que pueda tener, yo creo que es volver a esta línea de tendencia. No sé si en uno o dos toques debería de perder la media de 50, ¿vale? Esta media de 50, no solamente por la media de 50, sino porque aquí ha hecho una zona de apoyo. Aquí fue una zona de resistencia, ¿vale? Vamos a marcarlo. Entonces, está claro que fue una resistencia, cayó, estuvo surfeando un poquito, tonteando, apoyándose en ella. La perdió, incluso volvió a retomarlo y la perdió. Aquí ha sido zona de apoyo, la ha perdido y ahora, pues, bueno, pues sería una buena zona de momento de apoyo. Lo que haga posteriormente ya lo veremos, ¿vale? Aquí también podemos ver la dominancia del Bitcoin. Si creáis un par, la dominancia del Bitcoin contra la dominancia del Ethereum. También a veces no lo dicen cosas, pero bueno. De momento me interesa más la Bitcoin porque es la que manda en el mercado. Entonces, bueno, nos puede hacer como zona de soporte esta zona de los 0.68496. Media de 50, ¿veis? Aquí. Ahora tenemos un cruce de la línea Nitro con la de 50. Es un buen cruce, ¿vale? Mejor cruce sería que cruzase la de 100. Y mejor sería evitar el cruce de 200. Un cruce de 200 hacia abajo, pues ya sabéis lo que pasa. Un Golden Cross. O sea, un Death Cross en ese caso sería. Cosa que tampoco sería muy bueno. En cuanto a posibles objetivos, pues fijaros que este último descenso que tuvo. Se ha venido a la zona de 0.78061078. Aquí no ha llegado ni siquiera a tocarlo. Si lo ajustamos un poquito, lo mismo sí. Pero bueno, tampoco es plan de ir aquí al milímetro. No falta. Está volviendo atrás. Y la zona de 50 está por encima de 0.38. Y aquí tenemos 0.50. O sea, que enseguida podría rebotar. De todas formas, a mí no es un par que me guste tradear. A no ser que lo vea muy, muy claro que lleva una zona de resistencia, una zona de soporte. Clara, clarísima. Sobre todo sobre compra. Porque te la juega. No es un par muy, muy claro. Sin embargo, veis como en el tiempo. Desde agosto del 19 poco a poco ha ido ganando el Eterreno. Si lo veis en la dominancia, veis como Ethereum poco a poco desde entonces también ha ido ganando en la dominancia en el mercado. Hasta rondar el 18 o 20% que tiene ahora. 19.63 ahora mismo. ¿Vale? Veis como igual, en la misma zona. Entonces ha ido poco a poco subiendo la dominancia. Seguramente, seguramente, si lo queréis a largo plazo. Es decir, con Bitcoin, comprar Ethereum. Y llegáis a, pues aquí, en una zona de precio. Vamos a ver, en una zona de precio. No, esto es contra aquí. En la zona de esta línea de tendencia, ¿vale? Si cualquier caída aquí es una compra. No hay más. Con el tiempo, esta línea va a dejar de, va a ser fallida. Va a ser fallida, me explico. Lo que quiero decir que vaya a ser fallida. Es una especie de línea canal. Entonces, con lo cual, llegará algún momento que vendrá. No llegará a tocar. ¿Vale? No llegará a tocar otra vez. Y ya irá hacia arriba otra vez, de nuevo. Volverá a hacer otro. Y empezar a hacer otra zona, pues como la que ha hecho aquí. ¿Vale? Me caigo, subo, caigo, lateralizo. ¿Vale? Otra vez lateral. Hasta que vuelve a hacer, pum, otra subida. Esto durará X tiempo, ¿vale? No va a durar para siempre, evidentemente. Pero, tened en cuenta que lo que queremos y lo que necesita el mercado y lo que va a hacer el mercado con el tiempo, es que la dominancia del Bitcoin caiga. ¿Vale? Caiga. Bueno, de momento estamos dentro de este canal lateral. Fijaos que hoy ha llegado justo a esta zona. Ah, qué simpático ha estado. Muy bien. Lo que se busca es que siga cayendo la dominancia del Bitcoin, pero su precio siga subiendo. De tal forma que lo he dicho, lo que digo siempre, que no dependamos de los caprichos de dónde va Bitcoin, dónde no va Bitcoin, porque cuatro ballenas venden cuando les salen las narices. Esto no es un proyecto descentralizado. Las criptomonedas no están descentralizadas. No es verdad. Una cosa es que el sistema sea un sistema descentralizado y otra cosa es que el poder de las criptomonedas esté descentralizado. Eso es la gran mentira de las criptomonedas. No están descentralizadas. No es verdad. Ninguna. Ninguna. Os digan lo que os digan. Ninguna. Entonces, bueno, estar muy atentos con esto porque las grandes verdades y las grandes mentiras de este mercado nos nublan muchas veces la mente. No nos dejan ver la realidad. Y yo veo que es mejor estar dentro del mercado en una realidad que en una trola. Sobre todo para saber a los que nos atenemos. Muy bien. Fijaros cómo se ha venido casi a la media de 100. Igual que hizo aquí. Igual que hizo en el... Bueno, casi en la salida inicial. O aquí. Vale. Pa, pa. Muy bien. Pa. Casi línea de 100 y para arriba. Fantástico. Eso quiere decir que Bitcoin estará subiendo. Efectivamente. Ojo, hijo, 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 hijo. Una pena que no haya bajado más. Pero... Esto va a final como las zonas de compra. Pam, pam. De momento. Vamos a garantizar victoria porque esto no ha terminado. Pero bueno. Comprado y comprado. Ya está. O sea, no hay más. A partir de ahí. Que sube más. Bien. Que baja más. Pues ya tendremos otras zonas de compra completamente diferentes que no tienen nada que ver con esas. Venga, vale. ¿Cuáles? Joder. Pues está claro. Hombre. Señores. Sigue siendo el Golden Pocket. No la zona de rebote. Esto sería otra zona. ¿Vale? Pero Golden Pocket sigue siendo una zona de compras. Mientras no la hayamos perdido definitivamente. Pero está muy bien este toque. Aquí ha estado muy bien. En una hora. En cuenta que ha estado en sobreventa. Perdón. Porque aquí no lo vemos. Pero toda esta mecha ha estado aquí abajo metida. ¿Vale? Entonces, bueno. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué hay que hacer? Darle la vuelta a esto. Que en una hora ya veis que se da una vuelta con mucha facilidad. Esta vela acompaña. Si cierra así o cierra incluso más arriba. Acompaña que la siguiente vela sea totalmente verde. Fijaros. Esta zona de soporte. Este soporte que hizo aquí. ¡Pum! Está queriendo cerrar por esa zona. Bueno. Pues a partir de aquí empieza a construir verde. Otra vez para arriba. Muchísimo volumen. Daros cuenta. Esto es lo más importante. ¿Vale? El precio está bien. La harina de tendencia, soporte, resistencia está bien. Pero si no hay volumen. Y este volumen ha sido brutal. O sea, estaba todo el mundo ahí diciendo. ¡Soltarlo! ¡Vamos, tontos! ¡Venga, tontos! ¡Véndeme! ¡Véndeme, tonto! ¡Véndeme! Y lo han cogido. ¡Pam, pam! Todo este volumen es intercambio. Todo lo que mucha gente ha vendido. Todo esto es lo nuevo. No, nada, que ya lo vamos para abajo. ¡Pum! Lo han cogido otros. Y eso no lo van a soltar. Quitando la parte de futuro, tal, esas cosas. Pero cada vez hay menos, cada vez hay menos en el mercado pululando. A ver si sigue así, cada vez haya menos. Y bueno. O para que también puede ser más fácil manipular el precio, ¿no? Si cada vez hay menos. Pero bueno, las ballenas... Hay menos en los exchanges, ¿vale? Las grandes fortunas lo están guardando. Los grandes bancos ya sabéis que lo están guardando. Lo guardan, no lo guardan para hoy ni para mañana. Lo guardan para tiempo A. Con lo cual, bueno, pues... Seguir peleándose. Seguir peleándose porque hay más fondos y más bancos que quieren comprar Bitcoin. Dicho esto, ya no hay más... No hay más... Eh... Peticiones. Ethereum. Igual está haciendo una mecha muy parecida. Tita, fíjate, es como... ¿Qué he dicho? ¿Dónde he dicho yo que tenía que soportarse? Media de 50. Si no puede ser bien aquí, pues media de 50 y boom, para arriba. Con lo cual, la que tenemos aquí contra el Bitcoin. Ahí ya se empieza a recuperar un poquito. A ver si pasa esta última compra que he hecho. Que mi media está ahí entre estas dos rayas. Está mi media de compra. ¿Vale? Porque dice 100 aquí, 100 aquí, 200. Con lo cual, mi media de compra está ahí. En 11.36 aproximadamente. A ver si sube. Que estoy perdiendo. Y no me ha gustado perder. Pero no pasará. Una vez se pierde y otra vez también se pierde. Bueno, dicho esto, muy contento con la reacción de Bitcoin. Muy fuerte. ¿Vale? Está guay que tengamos estas reacciones y que las veamos en directo mejor que mejor. Y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe, si Dios quiere. Música Música Gracias por ver el video.